Que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto tenerlos este viernes, como saben, a las 5 de la tarde. Soy Roberto Yañez y estamos transmitiendo desde Radio TV.mx, aquí en el corazón de la Condesa. Genial que nos acompañen cada semana y sobre todo que estén al pendiente de las novedades hoy, sobre todo lo que nosotros aquí consideramos que es La Buena Vida. O sea, pasarla bien, comer bien, viajar bien y pues que lo consientan bien también, ¿verdad? Y también esta cuestión de la estética, porque si hay algo que importa más que nunca, yo creo que es esta cuestión de la imagen, porque pues prácticamente ya los que tenemos muchos años ya nos vemos de menos y queremos vernos de mucho menos. Y si es posible, pues este, volver a los años 20, pero con toda la experiencia que tenemos. O sea, definitivamente. Y para eso, pues nada menos nos está acompañando la licenciada en hotelería y chef, nada menos que Claudia Najera. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Oye, pues este, de entrada tú eres, te dedicas a la hotelería, pero resulta que pues más bien como que no te dio por la belleza, ¿no? Así es. Estudié hotelería, este, nunca me dediqué a ella, sino siempre estuve muy involucrada en turismo y fue como en un viaje descubrí este apasionante tema de los spas. De los spas. ¿Tú más o menos recuerdas a partir de cuándo empieza esta condición o este plus que están dando los hoteles en cuestión de lo que son los spas? Bueno, esta es una tradición milenaria, por supuesto. Pero en México el desarrollo en realidad de la industria spa comenzó en los finales de los ochentas e inicios de los noventas. Este fue cuando empezaron a desarrollarse ya establecimientos y se hicieron grandes proyectos dentro de hoteles o spas de destino, como se les conoce. Y es en esta época cuando empieza todo el desarrollo. Y bueno, ¿ahora qué te puedo decir? Existe una cantidad impresionante de estos lugares que no solamente ofrecen belleza, sino van más allá, sino ofrecen bienestar, salud, cuidado y sobre todo apapacho. Oye, resulta que tú llegas y descubres esta cuestión de los tratamientos. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? O sea, ¿por alguna condición específica o por el placer de sentir, o por el placer de verse bien, o por una cuestión terapéutica? Eso para mí siempre resulta... En tu caso particular, o sea, ¿qué fue lo que dijo? Ay, aquí... Para mí resultó un tema apasionante, ¿no? Saber que no es solamente... O sea, que vas más allá, que trabajan con lo más preciado de tu ser, ¿no? O sea, que trabajan con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, que logras hacer a través de terapias y diferentes... En caso de diferentes servicios o tratamientos, logras un equilibrio perfecto en el ser que se está dejando tratar. Entonces, me pareció que era un tema que podía ser muy explotado en nuestro país, que podía ser muy interesante, porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Este país cuenta con todo y más, ¿no? Un clima maravilloso, aguas termales que han sido... O sea, desde... Vienen visitantes, precisamente, para que puedan tomar las terapias en ellas, ¿no? Exactamente, y que son hasta a veces poco valoradas, ¿no? Por nosotros, que es lo curioso, ¿no? Sí, por los mexicanos. Tenemos unos fangos maravillosos, ¿no? Qué mar muerto ni qué mar muerto. O sea, los fangos de Baja California son una maravilla. Este, tenemos cuantos kilómetros del litoral. Entonces, este país, o sea, era muy apropiado para desarrollar este tipo de turismo. Y fue así como creo que los mexicanos y también los visitantes empiezan a ver a México como un turismo, como un destino de turismo de salud, ¿no? Y es como empezamos a trabajar un grupo de interesados en el tema y en esta industria. Y es como hacemos la Asociación Mexicana de Espaz. Y estuvimos trabajando con la asociación, pues, muchísimos años. Desde el 90 y, desde el 90, este, estuvimos trabajando con la asociación y logramos grandes cosas, ¿no? Nuestro principal interés era profesionalizar esta industria, que México fuera, fuera reconocido como un destino confiable de turismo de salud. Y, bueno, pues, trabajamos mucho, hicimos, hicimos muchas cosas. Somos, dentro de estas cosas que logramos, somos el único país que cuenta con una norma mexicana para aportar el nombre de spa, ¿no? Porque también nos pasó que en alguna época ibas caminando por cualquier esquina y veías el no estético de spa. La estética, ¿no? Que de repente ya se convirtió en spa. Es correcto. Sí, no, o sea, la carnicería. O sea, sí, no, sí, en todos lados. O sea, ya cualquiera encontraba el elixir de la juventud y empezaba a inyectarlo, ¿no? Sí, o si no le ponían un aromita y ya tenías aromaterapia, ¿no? Ah, exacto, exacto. Entonces, todas esas cosas queríamos que se regularan, que la gente supiera que era lo básico en cuanto a servicios y a instalaciones para poder portar el nombre de spa. Entonces, bueno, pues, trabajamos muchísimo en eso. Desafortunadamente tuvimos que dejar el trabajo de la asociación hace unos años y, pues, me aboqué a esto, a ser un sueño realidad, ¿no? Oye, pues, nada menos, déjenme decirle, estaba comentando con esta Claudia de que, pues, su carrera es de chef, pero, pues, la vida le llevó por estos andares del bienestar y sentirse a gusto. Y, pues, es nada menos que la directora del spa, Bulán, ¿verdad? Que está en Polán. Exactamente. Así es, como llega después de haber estado en la asociación. Y, pues, llegas a esta parte que yo creo que va a ser el tener la responsabilidad de un espacio que se dedica precisamente a dar tratamientos. Debe ser bastante interesante, pero también debe ser un peso de una responsabilidad impresionante, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso te digo que fue mi sueño, hacer mi sueño realidad. Porque, pues, con toda la experiencia, con todo el aprendizaje, con todo el trabajo, ¿no? Que, 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 y en todo lo que estuve ahora sí que involucrada durante tantos años, pues, solamente podía tener un lugar mágico, un lugar maravilloso, pero un lugar muy, 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 como, ¿cuál será la palabra? Un lugar muy auténtico, un lugar donde lo único que puedo ofrecerte es lo mejor. Lo único que puedo ofrecerte es que tú también hagas tu sueño realidad, ¿no? Oye, pues, apenas me lo está comentando y yo ya tengo ganas de estar por allá. Oye, ¿qué es lo que tú, de todo lo que conociste o recorriste, verdad? Porque supongo que pasaste por, por muchos lugares, pudiste, este, ser, eh, pues, terapias, bueno, más bien estar bajo las terapias de diferentes escuelas, de diferentes técnicas. Entonces, ¿cómo fue que conformas la, el menú, vamos a decirlo, ¿no? O la carta de servicios que tiene, precisamente, Bula? Mira, el concepto de Bula es un... Ah, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Un concepto que, que nos costó un poquito de trabajo, darle vida. Somos tres socios. Sí. Y la idea de este lugar era un lugar que vayas, lo visites, rompas con todo lo que traes de afuera, pero que llegues y lo único que hagas es notar y comprobar los resultados de los tratamientos que damos. Entonces, nos, nos dimos a la tarea que es, de buscar qué es lo que hoy en día la gente necesita, qué quiere, qué busca. Y la, y la conclusión fue, es que la, la gente lo que queremos es vernos y sentirnos mejor. Cada día. Antes decían, no, ir a un spa es así como de gente como muy guau, este, de niveles muy altos. Por los precios, ¿no? Era como un mito, ¿no? Por los precios o por el desconocimiento, ¿no? Claro, de las técnicas. Entonces, la, la realidad es que es un, o sea, lo que queríamos era eso, que, que las personas hoy en día que tienen, este, pues yo creo que estás expuesta a más cosas, ¿no? Antes era como, no importaba tanto como te vieras, no importaba tanto, este, si eras joven, este. Que no tienes cabello, por ejemplo. Exacto. Lo que contaba era la experiencia, ¿no? Ajá, claro. Entonces, hoy en día, no, hoy en día el verte, el sentirte bien, el que, el que tengas un, un, un buen aspecto, ¿no? De, no solamente físico, ¿no? Sino lo que reflejas, es muy importante. Entonces, por eso nos dimos a la, a la tarea de, de crear este concepto de BULA. Entonces, BULA es un centro de rejuvenecimiento facial, corporal y de bienestar. Ok. Donde, bueno, nuestros, nuestros tratamientos estrellas están totalmente, totalmente enfocados al rejuvenecimiento. Contamos con, con dos tratamientos que, que son como para nosotros maravillosos y mágicos. El, uno de estos tratamientos es a base de un láser herbio, que es un láser que logra una profundidad muy importante en la piel, que, que toca, este, serpentines de colágeno y elastina, lo reactiva. Y entonces ves cambios muy importantes, este, en la piel, ¿no? Sí. Como es un, un ultratensado de piel, el estiramiento, este desvanecimiento de arrugas. Y tenemos miles de, 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 de tratamientos que podemos hacer con este láser. Y el otro es el conocido como. Oye, perdón que te interrumpa, este tratamiento es recomendado para edades o, 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 o calidades de, de piel. O sea, porque muchas veces, lo pregunto porque en los tratamientos cosméticos se maneja ese, no, el tratamiento no es para una edad, sino más bien, que tú puedes tener 20 años y puedes tener la, la piel de alguien de 40, ¿no? O a la inversa, ¿no? Tienes 45 y tienes la piel de, de una joven. Entonces, ¿a partir de qué momento es recomendado esta, esta técnica de usar un láser? El tratamiento, en específico te voy a hablar de este láser erbio. Ah, pues aquí tenemos una parte de la cabina, ¿verdad? Exactamente, esa es una de nuestras cabinas. Este, el láser erbio lo, lo puedes utilizar, hemos tenido casos desde niños. Sí, sí. Porque es muy, muy bueno para un tratamiento de cicatrización. Ah, ok. O sea, si tú tienes un tema de, de una, de una marca, ¿no? Que muchas veces de niño te caíste, X, Z, Y, y, ¿no? O por ejemplo, cicatrización queloide, en el caso, cuando empiezan las, las, las niñas y los niños a crecer y hay un, como un rompimiento de la piel. Ok. Y que son las que conocemos como estrías. Tenemos un tratamiento específico para estrías maravilloso. Este, lo que hace el láser es regenerar, ¿no? Regenerar de adentro hacia afuera. Ayudarte a, a darle esa, a recuperar esa calidad de piel que tienes. Sí. Obviamente, para empezar un tratamiento de este tipo, es muy importante te pongas, tengas antes una cita de diagnóstico con nuestro médico, ¿no? Donde él va a revisar tu calidad de piel, como bien lo mencionabas, cuál es tu daño solar que tiene tu piel, este, qué edad tienes en realidad, ¿no? Como también lo mencionabas, hay veces que tenemos 20 y nos vemos de 50, hay veces que tenemos 50 y nos vemos de 20. Ojalá, hazme la buena. Entonces, son, ¿cuáles son los cuidados que has tenido? O sea, ¿cómo estás acostumbrado a cuidar y alimentar tu piel, no? Porque no solamente es ponerle una cremita y ya. O sea, ¿cuál, cuál es esta tu, tu rutina de, de cuidar y alimentación de tu piel? Oye, acabas de mencionar algo muy importante que es la alimentación también para la piel. Entonces, pues ahorita vamos a regresar, bueno, vamos a un corte y regresamos y vamos a retomar esta cuestión de la alimentación para, porque dicen que la belleza empieza por dentro, ¿no? Es correcto. Entonces, estamos en La Buena Vida, estamos platicando con Claudia Najera, directora de Bula, un spa en Polanco y que nos está hablando de cosas maravillosas. Así que no se vayan porque les conviene. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Pues nada, estamos platicando con Claudia Najera y de repente se me distrae, se me distrae porque nos acaba de llegar la revista Only, que pues es un, que trae en la portada Cecilia Suárez, que ya ven que está, recién hace poco estrenó su película Elvira, que se, Elvira no, ¿cómo se dice? Te daría mi vida, pero la estoy usando. Entonces efectivamente trae una entrevista y lo interesante de esto es que trae todo lo que son las tendencias que ya otoño, invierno ya está prácticamente ya para que ustedes vayan al centro Santa Fe y puedan descubrir pues que se pueden comprar para estar en la próxima temporada. También tratamientos ya que estamos hablando de las cuestiones de belleza, entonces búsquenla realmente está bastante recomendable. Ok, bueno, entonces no se me distraiga, le vamos a dejar la revista de este lado y vamos a continuar. Ok, hablamos de la cuestión, bueno, estamos con esta cuestión de la belleza debe de empezar por dentro. Es correcto, entonces yo supongo que ya en esta, en este camino, en esta experiencia que llevas en, en los tratamientos, a partir de que tienes que alimentarte para poder regenerar o para tener una piel. Vamos a llamarle sana y sin edad. No se trata de magia. No, no, pues eso me queda claro porque. Es muy, es, es prácticamente una conciencia, yo creo que llegar a un, a un tema de conciencia, de tomar conciencia de lo que te hace bien y te hace mal. Es como todo, no, no a todo mundo nos cae bien todo, no, ni podemos comer todo mundo lo mismo. Entonces creo que es eso, es saberte conocer, es ahora sí que echarte un brinquito muy dentro de ti. Y poder identificar qué es lo que puedes comer, qué es lo que puedes beber, qué son las cosas porque te puedes dar permisos de vez en cuando. Entonces creo que es buscar ese equilibrio, no, empezar, empezar con, con desde, desde casa, desde tu interior, en buscar ese equilibrio y complementarlo con este tipo de cosas. Como son las terapias alternativas, como es el ejercicio, como es tomar agua y por qué no. Tomar agua, eso es básico, ¿no? Dicen que el primer síntoma de envejecimiento de la piel es la desidratación. Correcto. No, miren, sí, le leí tantito. Correcto, correcto. Entonces son pasos como muy simples que tenemos que ahora sí que adoptar, ¿no? Y adaptarnos a este tipo de cosas que, que nos, nos transforman y complementarlo con, como te digo, con este, con este tipo de tratamientos para verte y sentirte mejor, pues es una maravilla. Oye, ¿qué es lo que les preocupa o ocupa a la gente que va al spa? Lo que más. Porque muchas veces te comento, hace rato me dijiste saber qué quiere la gente, pero a veces la gente piensa que quiere una cosa, pero realmente necesita otra. Es correcto. Entonces ahí como que tienes que ir, pues decirle, oye, este, pues tú dices que estás con sobrepeso, pero yo creo que más bien es esto, ¿no? Exactamente. Y por eso te, te, te mencionaba que darle vida a Bula fue un poco tardado, más que complicado, tardado. Pero el estudio que requeriste en cuestión de saber qué es lo que vas a ofrecer. Exactamente, de cómo ofrecerlo. Entonces, por ejemplo, dijiste algo clave, o sea, todo el mundo dice, quiero ir a un spa, escuchas masaje, dices, guau, yo quiero uno, lo necesito, me urge. Y nunca ha tomado ni tiene idea de qué es cada técnica. Entonces, esa es una parte fundamental de lo, con lo que te debe, o lo que te debe ofrecer un sitio como Bula. Este, personal totalmente capacitado y profesional que te oriente, que te lleve de la mano. Siempre llegas y dices, ay, este, ¿qué aspectos de su piel cree que son importantes tratar? No, pues no sé. Esas son las respuestas, ¿no? ¿Qué cree que tiene la piel grasa? ¿Cree que tiene la piel deshidratada? No, yo creo que deshidratada, es lo que tengo. Esa es la pregunta, la respuesta más común. Y la realidad es que muchas veces no es que le falte hidratación, este, sino que está usando el producto no adecuado. Este, la realidad es que tal vez su exposición al sol es mucha. Y lo que, lo que principalmente, con lo que nos topamos es que no estamos acostumbrados a ocupar y a utilizar pantallas y bloqueadores solares. Porque lo creemos que es para la playa y listo y nada más. Y hoy en día, o sea, todo, todo te provoca un daño. Podríamos decir entonces que entre los factores que más, bueno, que generan que una persona vaya a los tratamientos en cabina, es el envejecimiento prematuro, la mala exposición o la constante exposición al sol y no tomar agua, ¿no? Digo, además de que el estrés, que bueno, el estrés lo traemos a... A la orden del día. Sí, de hecho, entonces... Sí, el ir a estos lugares es un tema de prevención, una forma de ir previniendo ese envejecimiento. Ok. Ayudar a, o tomar como, y dejar como último recurso el que llegues a una cirugía. Este, ayudarte a cuidar tu piel, alimentar bien tu piel, ayudarte a buscar esas, esas pequeñas cositas o detalles que pueden marcar la diferencia. Esto quiere decir que los tratamientos ante envejecimiento que tiene Eula van más allá de lo que puede ser un efecto cosmético, o un efecto para verse bien, sino más bien es algo acumulativo para, para generar esa, vamos a decir, esa piel joven, ¿no? O retomar los aspectos sanos o de juventud que, pues, todo el mundo queremos. Es correcto. Este, no siempre me preguntan. Bueno, además de los tratamientos de rejuvenecimiento, ¿qué más ofrece Mula? Y entonces, cuando le digo, pues, tratamientos faciales, tratamientos corporales, ¿ah, servicios de spa? Puedo decir que sí, pero la realidad es que no hacemos servicios, hacemos tratamientos personalizados. Ok. Esto quiere decir que la gama o los servicios que tienen son, este, conforme a cada una de las personas definitivamente. Es correcto. Yo no tengo un listado ni un menú de servicios de 50, 50 mil masajes o 50 mil faciales. Ajá. Nosotros hacemos, tenemos muy claro que cuál es el protocolo básico de un facial y hacemos todo ese protocolo, pero a la hora de, de, de aplicar un tratamiento es de acuerdo a lo que tú necesitas. Tú no me puedes decir, oye, Claudia, que me pongan lo que te pusieron a ti. Y, no, es muy raro que pongamos lo mismo a, 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 a varios huéspedes, porque así les llamamos huéspedes. O sea, ya de un par de hasta me sentí consentido con lo de, lo de, en lugar de cliente huésped, pues, tapas. Entonces, es muy personalizado, ¿no? Hacemos cocteles maravillosos con el fin, precisamente, de, de, de lograr recuperar tu piel, si es que la necesitamos recuperar o ayudarla a mantener, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y en el caso de los masajes, pues, no hacemos, no hacemos un masaje con sueco, hacemos, o sea, nosotros le llamamos terapia bula, y lo que hacemos es una combinación de varias técnicas. Entonces, si tú llegas después de un día que caminaste mucho, tal vez puedes tener un poco de las piernas inflamadas, bueno, pues hacemos un poco de drenaje linfático en las piernas. Entonces, ay, ¿sabes que tengo un dolor de pie? Es importante. Ah, pues, podemos trabajar una reflexología. Entonces, hacemos la combinación de varias técnicas de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros huéspedes. Esto quiere decir que en el momento que llega la persona, va a decirte cómo se siente, qué tiene, y qué sensación te incluso quisiera experimentar, ¿no? Es correcto. Antes que nada, nos gusta escuchar mucho a nuestros huéspedes, y sí, nos gusta sentirlos, vivirlos. Entonces, platicamos con ellos, nos pueden decir qué tienen, qué sienten, qué no sienten, y por supuesto, nuestras terapeutas en cabina se encargan de ir más allá, ¿no? Y poder, a través de estar dando el servicio, encontrando esos puntos que tenemos que tratar y que marcan la diferencia en nuestros servicios. Oye, ¿qué es lo que más...? Bueno, ¿va más hombres, van más mujeres? ¿Qué está pasando ahora en Bula con los huéspedes que asisten? Pues nuestros huéspedes, no te puedo decir si van más hombres o más mujeres. Van, yo creo que te puedo hablar de un 50-50, porque hoy en día estamos tanto hombres como mujeres muy preocupados por vernos y sentirnos bien. ¿Quiénes son más disciplinados en sus terapias? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me haces decir esas cosas? Pues porque sé que son los hombres. La realidad, los hombres. Sí, los hombres, o sea, tú dices, te dicen a tal hora y tal día y llegan. Son puntuales, les encanta seguir sus tratamientos de apoyo en casa. Están, hacen una verdadera conexión con nuestras terapeutas, porque son muy de dar seguimiento, de seguir las cosas al pie de la letra. Eso habla bien de Bula, te voy a decir por qué. Porque cuando un hombre encuentra algo eficiente, no lo deja. Así, incluso independientemente de la cuestión del precio. O sea, en el momento que está viendo un resultado que es palpable, ya sea a través del comentario de otra persona, con la gente que convive con su esposa, o en este caso con sus compañeros de trabajo, de inmediato, pero por supuesto que él va a seguir yendo. Y o sentirse bien, el hecho de quitarte el estrés. Digo, por ejemplo, ayer a mí me dio un masaje y bueno, dormí. Como hacía rato que no dormía. Entonces son esas cosas que sí te hacen ser constante. La calidad de un servicio. Buscamos hacer alianzas con nuestros huéspedes, definitivamente. Eso es, tener una comunicación muy estrecha. El abrirles todas las puertas para que no se queden con dudas, para que pregunten, para que nos digan qué sienten, qué no sienten. Entonces es una conexión muy bonita la que logramos todo el personal con nuestros huéspedes. Y eso nos da grandes satisfacciones. Y unos huéspedes felices y maravillados y muy contentos. Que muchas veces ya se vuelven tan vanidosos que te dicen, no, yo ya no veo grandes diferencias. No, pero es impresionante porque cruzan la puerta, no, y van como pavos reales. Y por supuesto que amigos, familiares, como lo mencionaba, estás haciendo algo, cuéntame, no. Entonces, esa es la gran satisfacción que tenemos en estos cuatro años. Lograr, que hemos logrado a huéspedes muy satisfechos. Y nosotros muy contentos también de llevarnos esa satisfacción diaria, ¿no? De cambiar, de transformar vidas y de hacer sentir y ver mejor a la gente. Oye, me platicas, me encanta que hablas de una forma, de una filosofía, de una filosofía del bienestar, de por qué asistir a Abula, más allá de lo que puede ser un resultado cosmético, un resultado estético, vamos a decirlo más bien. Y que de entrada tu ser esté en equilibrio, que te sientas relajado y que puedas salir avante en lo que estás haciendo. Eso está maravilloso. Oye, ¿dónde se encuentra? ¿En Polanco? ¿En dónde? Estamos en Polanco, en número 1333, casa B, de Bueno. Casi esquina con, porque ya sabes que luego hay unos que ni el gogo le hallan. Entre Seneca y Platón. Ok. Estamos en un lugar privadito que hace, o sea, que marque también la diferencia el lugar, ¿no? Entras y como que rompes con todo el esquema que traes de afuera y entras a un lugar donde, ahora me lo han dicho mucho, es como tu casa. No es un spa convencional, no es un centro convencional, ni es blanco, ni te reciben enfermeras, no, es un lugar que entras como a casa, donde nos gusta que nuestros huéspedes encuentren ese tercer refugio, ¿no?, que es tal vez su oficina, su casa y que sea bula. Muchas veces hemos hecho, como te digo, nos gusta hacer grandes conexiones con nuestros huéspedes. Entonces, a veces por el tema de tráfico en Polanco, se bajan y dicen, ¿nos podemos tomar un cafecito aquí? Tal vez no tienen cita, tal vez no tienen que ir a nada, pero les quedó bula en el paso, entonces pasan a visitarnos, pasan a tomarse algo con nosotros, ¿no?, a preguntar por más servicios o a veces a preguntar por más cosas que quieren hacerse o que más pueden lograr. Oye, pues es tan maravilloso que tengas amigos que de repente, sí, es hartante de repente el tráfico y encontrar un espacio donde te reciban bien y que no necesariamente tengas que consumir, vamos a decirlo, ¿no?, porque muchas veces es como la condición para que te puedas, este, pues, asomarte por lo menos, ¿no?, asomarte por lo menos, pero se ha hablado bien de bula. Estamos hablando de, ay, jole, nada más la oigo hablar y ya me dan ganas de salir corriendo para alguna de los tratamientos que están ofreciendo en Bula, allá en Polanco. Estamos con Claudia Najera y regresamos, estamos en La Buena Vida. ¡Gracias! Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx ¡Gracias! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Esta cuestión del tiempo que de repente nos gana Que nos hace pensar en que todo puede suceder O que se puede acabar Y yo creo que cuando alguien está en una sesión De spa Lo que menos le importaría O lo que menos le gustaría Es saber que por la condición Del tiempo Pues su terapia o su tratamiento Se quede a medias y su bienestar se quede a medias Entonces ¿Qué es lo que pasa ahí en Bulan? Qué bueno que me lo mencionas Pues nosotros en Bulan no trabajamos con reloj Estamos acostumbrados que en todos estos lugares o centros o spa Siempre te venden los servicios como Su masaje de 25 minutos, de 90, de 80 Siempre te ponen, te limitan desde que quieres adquirir un servicio Y nosotros en Bulan no trabajamos con reloj Nosotros dedicamos el tiempo necesario a cada uno de nuestros huéspedes A cada una de las terapias de nuestros huéspedes Para que realmente salgan sintiendo y llevándose ese beneficio real Pasa mucho que O sea, obviamente que no te puedo decir que hacemos servicios de dos horas y media No, claro Porque ni tú como huésped No, no Toleras estar en una camilla Hay una cuestión como que el mismo cuerpo te dice O sea, como de ya Ya, exacto Ni un terapeuta puede tener ese desgaste Entonces, lo que sí te puedo decir Que nuestros servicios tienen una duración de una hora 30 a una hora 45 minutos Entonces, dedicamos el tiempo necesario a cada quien Oye, pero eso habla de que hay una conexión Efectivamente hay un grado de sensibilidad por parte de los terapeutas Para que puedan darse cuenta cuando el huésped está ya recibiendo el beneficio O sea, o cuando ya fue, vamos a decirlo, complementada la terapia Porque en sí me ha pasado que de repente estás y dices Ya, ¿cómo? Oye, pero si nada me agarraste la pierna Entonces, la cuestión es Pues salir bien Y a veces la conexión del tiempo Te estresa más Y acaba con el trabajo que estaba haciendo precisamente la terapeuta Sí, puede terminar con tu experiencia De una forma De bienestar horrible No correcta, no padre Y sí Este tema de lograr esta conexión Que te menciono Bueno, pues tampoco es porque tengamos a seres sobrenaturales Sino porque es parte de una educación De una capacitación y una cultura Oye, ahora hablemos de la gente que trabaja en bola Porque este... Se necesita tener como que la camiseta puesta, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pues yo estoy más que orgullosa del equipo que conformamos, ¿no? Sí, tienes que tener definitivamente la camiseta puesta Pero sobre todo Debes de tener esta sensibilidad O sea, este sentimiento hacia el poder aportar a alguien algo diferente, ¿no? Creo que todo lo hace una buena educación Una buena capacitación en el tema Este... El que estén muy actualizadas Porque este mundo, tú sabes que día con día Y este van creando nuevas técnicas Exacto O modificándose los servicios O complementándose Todo eso es un mix Todo eso es muy importante, ¿no? Entonces nosotros dedicamos Nosotros estamos abiertos de martes a sábado Y los lunes están dedicados totalmente a la capacitación de nuestro personal Entonces lo que hace eso es que tengamos una capacitación continua Y que no solamente es el que toma tu cuaderno y apunta la técnica No, sino que la vivan también Para que el personal pueda ofrecer un excelente servicio Es porque ya tuvo que vivir la experiencia Entonces hacemos que nuestro personal viva cada una de las experiencias Que nosotros otorgamos a nuestros huéspedes Sí Entonces, no sé Están totalmente abiertos a que puedan tomar un masaje A que puedan tomar un tratamiento facial A que se aplique el láser Entonces, si tú no vives No puedes ofrecer Sí, no Luego no se siente cuando alguien te está recomendando Por una cuestión de venta Y cuando alguien, por ejemplo Te ve en la cara y dices Oye, ¿qué te hiciste? Por supuesto que yo quiero Ya lo experimento Entonces, este Y ya lo vives Ya sabes Oye, estos son los pros Esto es lo que podría pasar En tal Ah, en el tiempo Porque somos muy desesperados Cuando vamos a un tratamiento O sea, queremos que Ya salgamos como nalga de bebé Después de De que apenas nos pongan Este, las Las cremas limpiadoras ¿No? En la cara Entonces Sí ¿En qué tiempo? O sea, tú ¿Tú cómo controlas ese Ese furor De todos y de todas Por Ya quiero el resultado Ahorita? Pues lo que sí te puedo asegurar Es que cada uno De los tratamientos Que tomas Vas a tener resultados Lo vas a ver Lo vas a sentir Y lo van a ver O sea, y te lo van a ver Te lo van a reconocer Tenemos huéspedes de todo ¿No? Los que llegan y te dicen Es que tengo cinco minutos Tengo una boda ¿No? Y para no sé cuándo Y quiero que la cara Y la cintura se me vea Así ya está Maravilloso Trabajamos y le ayudamos En todo lo que podamos Pero sí Como lo decías Hay veces que Llegan las personas Y te dicen Tengo cinco minutos ¿Qué me puedes ofrecer? No nos gusta trabajar así Definitivamente O sea, si ha llegado Que en un momento Digas Disculpame Es correcto Ah, qué bien Eso habla de una ética Que es bastante plausible O que te llegan Y te No sé O que llegan Treinta minutos tarde Y te dicen Pues si dura Una hora y cuarto Dame Cuarenta y cinco minutos No Los servicios son completos Y se respetan los horarios Y se respetan el tiempo Y el espacio De cada uno De nuestros huéspedes Oye, ¿y cuál ha sido La reacción En este caso De los huéspedes? Porque hay unos Digo No voy a mencionar nombres Porque me podré yo incluir Entonces este Que de repente Llegan tarde Es correcto Y más en esta ciudad Híjole Más en esta ciudad Pero precisamente Es parte de esa cultura Que tenemos en Bula El poder manejar La agenda De forma Flexible Para nuestros huéspedes Nosotros Respaldándonos Con tiempos Y espacios Entonces No sé Nunca hemos tenido O sea Un Un drama Porque alguien Haya llegado tarde No O sea Si hemos Si hemos dicho No podemos darte el servicio En cuarenta y cinco minutos Preferimos que regreses Y que ha dicho la gente O sea Que te dice Al principio se sorprende Porque hay gente que Digo sobre todo Donde estás ubicada Pues hay mucha gente Que está acostumbrada A salirse con la suya Por la cuestión Del poder económico Pero No imagino Como Como los educas O sea Pues al principio Si se sorprende Porque ya conocen Ya conocen el servicio Exacto Si se sorprenden Si te dicen Bueno Pero pues si yo quiero Yo te lo voy a pagar completo No se trata de pagar Esa es la parte Que es por lo que te digo Que logramos una conexión Con nuestros huéspedes No se trata solo de pagar O de tomar un medio servicio No Porque no tienes Los mismos resultados Claro A la hora que tú no veas Los resultados Me vas a reclamar a mí Entonces La realidad es que Si ya que metes A la cultura O sea Ya que armamos Esta gran familia Abulá Ya que eres parte De la familia Abulá Entiendes Por qué Respetar los horarios Por qué No No tomar Este Tratamientos a medias Por qué necesitamos Si te hablamos De tiempos Y de espacios Este Correctos y concretos Para realizar Tus tratamientos Bueno Eso Eso suena muy bien Muy bien Eso Yo creo que A mediano y a largo plazo Es lo que te da La fidelidad ¿No? Precisamente con el terapeuta Y con el espacio Con quien te está dando El 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 servicio En específico Sí Por eso Por eso Tenemos Pues lo que hablamos De lealtad ¿No? El que El que podemos Encontrar Como dices En la zona Que estamos Una cantidad Infinita De lugares Que ofrecen Este tipo De servicios Por así llamarlo Pero Bula es diferente ¿Qué te puedo decir yo? Bula es diferente Te ofrece Ya estamos Ya estamos Más que apuntados Para poder estar En alguno De los tratamientos Y sobre todo Este Conocer Esta forma De De llegar A De allegarse Al espacio Y que Que tengan un nuevo huésped ¿No? Porque también eso habla De De que si te quedas O no te quedas Muchas veces La forma Como te saluda Alguien Que te recibe O incluso El olor O el O el fondo De la pared O O si Una forma Para descubrir Cómo es la persona Métete a su baño Ahí te das cuenta Dices Ahí es donde dices Ya Ya sé cómo eres Tienes que ir a ULA Porque Precisamente Todo Todo esto Que mencionas Es Es algo Que Que estudiamos Mucho Cuidamos Mucho Y Y ponemos Mucha atención Fíjate que Es una realidad El otro día fui a casa De una recién amiga Bueno yo cuando vi su baño Bueno Ya la Si ya la quería Bueno ya la amo Dije No 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 es este baño Me dan ganas de quedarme O sea Estaba impecable Y estaba todo tan Cuidado Ordenado Y había detalles Que te hacían sentir bien ¿No? Y entonces La decoración El color Incluso bueno Era totalmente blanco Pero si habla de Sobre todo me ha pasado En restaurantes Y en Y en Y en spa En donde De repente Vas al baño Y si te das cuenta Dices Híjole O sea Tu recepción Está muy bonita Y todas tus cabinas Pero Ya Desconfías Mucho Ya de lo que te van a poner O de la De los De los productos Que están utilizando ¿No? O sea Entonces Eso es como Y este es un tip Para todos O sea Para todos los que se dedican A esta cuestión Del bienestar Para que lo cuiden Definitivamente ¿No estás de acuerdo? Si los detalles Marcan la diferencia Siempre Y este Y en el caso De los productos Es un tema Importantísimo ¿No? Cuantas cosas Hemos visto Cuantas noticias Hemos escuchado Últimamente Donde hay centros Que Pues que te prometen Juventud Belleza Este Maravilla Y media Y la realidad Es que te llevas Grandes sorpresas ¿No? Pero sabes que Yo creo que también Este Esto es como Los matrimonios O sea O sea Cada quien Cada quien Tiene su Su responsabilidad O sea Tanto el Que le agarra La mano Al ¿Cómo dice El dicho? El que le agarra La mano A la vaca Que él se la corta ¿No? O Sí Pero estamos Acostumbrados A eso En realidad En México Nos vamos siempre Por precio ¿O tú crees Que también sea Por una cuestión De Digo Porque ir a una España implica Yo me cuido Yo tengo El poder adquisitivo También puede ser Una cuestión De estatus ¿No? Que se manejen Vamos Que vayan a lugares Que no son los adecuados Sí Definitivamente Y eso Es Algo que platicamos Al principio La mayoría De las personas Que quiere Iniciar un tratamiento De belleza Un tratamiento De relajación Un tratamiento De cuidado Personal No sabe Qué es lo que quiere Entonces Por eso Es muy importante Y yo se los recomiendo A todas las personas Pregunta Hasta el cansancio Pregunta Todas tus dudas Que te expliquen Paso a paso Pro y contra Correcto Correcto Y por eso Es muy importante Que también Siempre pidas Que tengas El aval De un médico Nosotros Por ejemplo Los tratamientos De rejuvenecimiento Son aplicados Solamente Y únicamente Por un médico Por nuestro médico Que está siempre Con nosotros El que te ayuda O sea Antes de empezar Cualquier tratamiento En bulá Cualquier tratamiento Tú pasas a una cita De diagnóstico Con el médico Porque muchas veces También estamos Acostumbrados A mentir Ya no una Fichita clínica O sea Empezamos por la edad Pero ya no es solo la edad Antes era solamente la edad Pero ahora mientes En enfermedades De verdadera importancia Que en un momento dado Puede En la terapia Puede Si de hecho En algunos Bueno la mayoría Te preguntan Oye Tienes hipertensión Eres diabético Eres No sé Antes de entrar A cualquier Clínica de belleza Spa Centro de rejuvenecimiento Llámele Como le llame Tienes que llenar Una ficha clínica Y esa ficha clínica Tiene que ser revisada Por una persona Responsable Ok Preferentemente Un médico Que es el que debe Dar el aval A todos los tratamientos Que tú tienes En un centro Como estos Así que Ya oyeron Cada que vayan A un espacio Pero deben pedir Que hay un diagnóstico Médico No se vayan Porque estamos en el cierre Estamos hablando De cosas muy interesantes Sobre todo De la calidad Que debe tener Un tratamiento En un spa Y de De Bulá Que la verdad Ya estoy más que enamorado Ya Tengo que ir Y voy a empezar A poder ir al baño Yo creo Entonces Estamos en la buena vida No se vayan Estamos hablando Con Claudia Najera Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Alcance tus oídos Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Calidad es lo que uno busca cuando va a un ESPA y pues Todo pinta para que Bulá sea Uno de los espacios favoritos de todos los que Estamos en la Ciudad de México y para los que viven cerca Definitivamente ya estamos Cuando vengan a la Ciudad de México vayan a Polanco En la dirección de Homero 1333 Casa B Polanco En donde van a encontrar Pues de entrada que los van a recibir como si Fueran huéspedes Van a ser los huéspedes para que puedan tener Una sesión de bienestar conforme Hecho a la medida de lo que se está requiriendo Específicamente ya sea para cuestión de sensación De los sentidos Y sobre todo también para que se vea la cuestión de la imagen Quiero comentarte que tenemos huéspedes de todo el interior de la República ¿Ves? Ahí está, sí se puede Todo se puede El tratamiento, bueno los tratamientos de rejuvenecimiento que tenemos Son muy nobles, son muy... Se hacen cada mes Ah, ok Entonces no es algo de que si no vas tres veces al día O tres veces a la semana no tienes resultados Entonces vas una vez al mes El tratamiento es progresivo O sea, cada vez te vas viendo mejor No es que ahorita te hiciste tu sesión Te ves espectacular y en dos días dices Ay, ¿qué pasó? Ya se me cayó No, o sea, el tratamiento es progresivo Entonces eso hace que sea como muy adaptable para la gente Que venga a su tratamiento Entonces del interior de la República tenemos muchísimos huéspedes Ahí está, está Y extranjeros Hemos estado viendo Sí, por supuesto, pues debe de ser Oye, este, el tratamiento del rayo láser ¿Durante cuánto tiempo es recomendado? Bueno, es que voy a caer en la pregunta tonta De cuánto tiempo, cuántas sesiones Pero realmente es conforme vayas necesitándolo ¿Es preventivo, es correctivo o es acumulativo? Te cuento El láser es un tratamiento, como te decía, muy noble Sí Que la sesión es cada 28 a 30 días Ok Este, antes de iniciar el tratamiento Por supuesto lo que hablamos Un diagnóstico previo con nuestro médico Para que determine el número de sesiones Ok A tomar ¿Puede variar en un momento dado Si tu piel reacciona de una forma Vamos a decirlo, más rápida o menos? Definitivamente Ok Claro, claro, claro Porque a veces la piel es este Hace lo que se le pega a la gana Le dices, no, salga la arruga Y ahí te va saliendo la arruga Pues como No, por supuesto que puede variar Y puede variar de una persona a otra Porque hay personas que responden al tratamiento Mucho más este, rápido que otras Hay pieles que ves los cambios brutales Enseguida Y además esta cita de diagnóstico Es para que le presentes tu cartita Santa Claus al doctor Y el doctor te diga qué puedes hacer A ver, si te portaste así y asado No te voy a dar todo esto No, en realidad me refiero a eso A qué puede hacer Cuál es lo real No, para ti Claro, sí Entonces muchas veces todo el mundo llega y dice No, quiero el rejuvenecimiento en la cara No te olvides del cuello Este Oye, es que Fíjate que Oye, las manos Ah, miren Fíjate que estoy adelgazando Y siento que estoy como Quedando un poco flácida del abdomen Ah, podemos trabajar el abdomen con láser Para un ultratensado Oye, fíjate que siento que la nariz Se me está cayendo un poquito Y me la siento que se me está ensanchando Hacemos refinamiento de nariz con el láser Una cosa maravillosa Que las señoras pagan encantadas para sus esposos Tenemos un tratamiento especial antirronquido Ah, antirronquido Antirronquido Oigan, de eso sí es importante Yo creo que sí lleven a sus esposos Estimulación capilar Bueno, ahí sí Ya Ya lo asumí Ni modo Entonces Pero los que sí pueden todavía Vayan Como te decía O sea, tratamiento antiestreas Bueno Una cosa maravillosa Levantamiento de busto Y levantamiento de glúteos Amigas Y amigos Porque yo sé que hay varios Que también Van a salir corriendo para ir Tensado de brazo Para que le levante la pompa Sí Tensado de brazo Tensado de brazo también Tenerse bien Como tú lo acabas de mencionar No Vale la pena Que se den una escapada A Bula ¿Cómo pueden acceder a Bueno ¿Con qué antelación Tienen que hacer cita? Puede ser el mismo día La misma semana Tienen lista de espera Porque a veces puede pasar Sobre todo Supongo que para este tratamiento ¿No? Sí De preferencia Nos gusta que podamos Que entren a nuestra página De internet Ahí está www.bula.mx Correcto Y que revisen Y que se den un poquito De cuenta Cuáles son los tratamientos Que tenemos Y que podemos ofrecerlos De esta forma Al momento que nos hablan Ya podemos guiarlos Sobre cuál es el tratamiento Que ellos quieren Y por supuesto Al llegar a Bula Los orientamos Porque tal vez tú quieres láser Pero no es necesario Que tomes láser ahora Si no podemos apoyarte Con otro tipo de tratamientos Y sí Hacer su Todo es previa cita Por supuesto Previa cita Hacemos Les pedimos Que nos llamen Un día antes Este Si quieres ir el sábado Sí te pedimos Que hables un poquito Antes Porque es un día Que tenemos Que tenemos Un poquito más De huéspedes Los domingos Abrimos Para grupos Y para eventos Especiales Nos ha tocado Despedir Los domingos No tenemos Ninguna cabina Doble Si hacemos Este Que haya momentos Especiales Como pareja Porque tenemos Una terraza Maravillosa Donde Antes o después De su tratamiento Pueden estar juntos Y ahí hacemos Una atmósfera Muy padre Entonces Buscamos La manera De poder ofrecer Estas terapias De pareja Pero ¿Por qué no tenemos Una cabina doble? Me lo han Me lo han preguntado Mucho Me imagino La sensación La moda El que digas Que estuviste En un masaje Con tu marido Con tu mujer Es maravilloso Pero la realidad Es que todo Tratamiento Es individual Si y además Pues lo vas a tener O la vas a tener Toda la vida Si te apuras Si te aplicas Ya Digo pues Un masajito por allá Ella y tu masaje Por acá Pues no hay Mucho problema Vamos a la salida Y tu paga No además Si estás a veces Platicando No disfrutas El tratamiento Como tal No pues no Tienes toda la razón Entonces déjate Con sentir De forma individual Y mejor sorprende Pues ya nos vamos Prácticamente Ya estamos Con un pie Nos gana el tiempo Aquí si el tiempo Es medio traicionero Y nos gana Ha sido un placer Que hayas Compartido con nosotros Esta 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 antojable Experiencia Que De la forma Como de verdad Aquí en la cabina Se siente un ambiente Diferente Desde que llegó Esta Claudia Roberto Muchas gracias Gracias por la oportunidad Y se siente Y platico con ella Y digo Híjole ya me siento Así como Relajado Y eso está padre Si eso se consigue Precisamente Con esa filosofía Que estás manejando En tu espabula Y eso quiere decir Que cada uno De los huéspedes Van a encontrar Ese bienestar De una forma A través de la disciplina En los resultados Que están esperando Te esperamos pronto Oigan pues Estamos en la buena vida No se vayan Bueno Vayan Vean los otros programas Verdad Y por supuesto Nos estamos viendo La semana que entra Eso es Roberto Yañez Es un placer Y ya saben Aquí la buena vida Es todo aquello Que te hace sentir bien Estamos viendo Radio TV punto MX Presento Lijo Lijo CC por Antarctica Films Argentina